Gracias papá por todo lo que me has dado, por el apoyo que siempre me aportas y por siempre estar para mí cuando más lo necesito. Gracias papi por siempre consentirnos. Gracias papi por todo lo que nos has dado. ¡Te amamos! Ser padre es el sentimiento más puro y el verdadero significado de amor. Hoy en este día felicito a todos los que tenemos la dicha de ser padre, en especial al mío, por darme los valores que hoy tengo para conmigo. ¡Felicidades! Para mí ser padre es la experiencia más hermosa que me ha regalado la vida y el día del padre pues es algo muy especial para mí porque es el segundo que voy a tener a su lado y pues espero que todos se la pasen muy bien con sus hijos y muchas felicidades a todos los que pasen su día.